...está abordado por la patrullera de Vigna Zadonera de Cartagena... ...el Abanto... ...se ha detenido a los ocho tripulantes... ...10.000 kilos más o menos... ...y de resina de hachís... ...esa labor, ese trabajo constante... ...de la oficina de Cartagena... ...para hacer el seguimiento del buque... ...y encontrar el momento en el que... ...podía hacerse el abordaje. La noche del domingo al lunes... ...hubo a unas 98 millas de Cartagena al sureste... ...un abordaje y más contra narcotraficantes. Así es, desde hacía meses... ...el servicio de vigilancia aduanera de la agencia tributaria... ...venía siguiendo un barco del que sospechaban... ...que se dedicaba al narcotráfico. Sus variados destinos al norte de África... ...y sus extrañas rutas... ...levantaron las sospechas de los funcionarios de aduanas... ...y centraron sus radares en él. Se trata de este buque, se llama ELG en inglés... ...su nombre se traduciría como Seguridad lo primero... ...pero no sabemos a qué seguridad se refiere. Con 79 metros de lora en sus bodegas... ...ocultaba un importante alijo de Hachís... ...más de 350 fardos... ...que sumaban unas 10 toneladas. Su abordaje tuvo lugar en mitad del Mediterráneo... ...a cargo de Lavanto, el barco patrulla... ...fue aproximadamente en el punto marcado en el mapa... ...a entre 90 y 98 millas al suroeste de Cartagena. Su destino era entonces una incógnita... ...pero sus movimientos lo delataron. Al parecer compañeros, el servicio de vigilancia... ...se localizó cerca de la costa africana... ...los helicópteros pudieron ver... ...como pequeñas embarcaciones se acercaban hasta él... ...como si le traspasaran una especie de mercancía sospechosa. Un trabajo muy minucioso... ...han contado también con la colaboración de Italia... ...de Francia y de Turquía... ...pero como digo, el trabajo ha sido un trabajo, una labor... ...aquí no ha habido ninguna información externa ni nada... ...sino simplemente esa labor, ese trabajo constante... ...de la oficina de Cartagena... ...para hacer el seguimiento del buque... ...y encontrar el momento en el que podía hacerse el abordaje... ...de hecho, con los medios aéreos... ...la otra noche, la noche anterior, esta no la anterior... ...detectaron como el buque estaba en alta mar... ...y estaban acercándose varias embarcaciones, varias lanchas... ...y estaban pues posiblemente introduciendo la droga... ...fue lo que determinó que a la mañana siguiente... ...se hiciera el abordaje del buque". Pues tras el abordaje del mercante... ...los funcionarios arrestaron a toda la tripulación... ...cuando remolcaron el buque hasta la dársena de Escombreras... ...en Cartagena... ...en la cubierta del barco pudimos ver a los tres tripulantes... ...todos tienen rasgos de ser del este de Europa... ...llevaban esposas en las muñecas... ...y resignación en el rostro... ...este, al mediodía... ...un juzgado central en Madrid... ...ha decretado su ingreso en prisión por narcotráfico. ...se ha detenido a los ocho tripulantes... ...que son de nacionalidad ucraniana... ...aunque el buque, el abanderamiento del buque es de la República de Moldavia... ...república aunque no tiene mar... ...pues abandena a buques a cambio de producción de teletaxas ¿no?... ...en cuanto... ...el destino final... ...pues podría ser... ...el centro Europa, no lo sabemos en este momento. ...bueno pues después ya de atracar allí... ...de detener, sacar a los detenidos... ...se procedió a un pesaje muy exacto... ...de los fardos de la droga... ...lo que se hace es pesar un camión vacío... ...llenarlo con la droga y volverlo a pesar... ...para ello durante horas operarios del puerto... ...estuvieron realizando labores de descarga... ...como si fueran a túnel del Atlántico... ...nosotros hemos querido darle un poquito más de ritmo a esos trabajos. ¡Gracias por ver el video! Eso sí que es yo, agilidad y un buen bolero... ...una ruta y unas incautaciones... ...las que hemos visto aquí en Cartagena... ...que han tenido cifras muy buenas. Bueno, una ruta la más prolífera para los narcotraficantes... ...solamente en el año 2018... ...se interceptaron seis operaciones similares... ...que sumaron un total de más, más aproximadamente... ...más de 35.000 kilogramos de resina de hachís... ...esta sería la tercera en lo que llevamos de año... ...tenemos dos anteriores... ...una fue en Lomiro, para no equivocarme... ...en Sicilia, dentro de esta misma ruta... ...6.000 kilogramos... ...y la siguiente fue en Ibiza... ...en la que se incautaron... ...5.000 kilos de hachís... ...y esta última que sería la tercera... ...y todavía queda 19. Estamos hablando de la ruta del Mediterráneo oriental. Así es, al parecer... ...esta es la ruta como más llamativa... ...o la que más se usa en este tipo de tráfico... ...sobre todo del hachís... ...vienen desde el norte de África... ...cerca de la zona del estrecho de Gibraltar... ...y ya acuden pues a Ibiza... ...o a Sicilia o incluso al sur de Francia... ...entre la vigilancia aduanera nuestra... ...de España, de Italia y de Francia... ...pues se coordinan... ...para intentar interceptar... ...a todos estos mercantes... ...sobre todo si tienen... ...una ruta extraña... ...o si hacen algún tipo de... ...movimientos extraños en alta mar... ...efectivamente. Bueno, pues lo importante es que se ha aprendido... ...este importante al hijo de hachís... ...y además hemos podido poner... ...el boleto de Ravel... ...que era otra de las gracias... ...para poder contarlo así... ...seguro que tenemos más que hablar... ...de vigilancia aduanera... ...en las próximas semanas.